Es que ha sacado la cabeza por la red y se ha asomado para decirle hola, estoy aquí. Sí, sí, totalmente, ahí lo saludó. El tiempo muerto ahora lo solicita Melilla, porque la diferencia es de seis. Escuchamos ahora mismo ahí a la salida. Vamos, Pablo, que tal, quédate de resolver con un primer tiempo, ¿eh? Con un primer tiempo puede resolver y la cancha se la hace más chica, muchachos. Se rema la cancha hacia adentro y bajito, ¿ya? Hay que defender lo que metan, ¿eh? Vamos, dale, 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 dale. ¡Vamos! Lo estaba pidiendo lo que ha hecho ahora mismo Dani Macarro. Cerrar la pista, meter las manos, que se le haga pequeña la cancha, ha dicho. Eso quiere decir, vamos a...